Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV. Y a partir de estos momentos, también tu canal, por supuesto. Estamos a 15 de febrero del año 2024. 15 de febrero. El tiempo avanza inexorablemente y además muy rápidamente. Hoy hablaremos de la laguna. Temas que son de particular interés. A la laguna puesto, que dice el secretario de Educación del Estado de Durango, el doctor Guillermo Adame Calderón, que hay dos hallazgos. Hay dos compañeros, frente a grupo, en primaria, quienes tienen título falso y cédula profesional falsa. Todo esto ocurre en la laguna. Precisamente hace algunos días logramos detectar de nueva cuenta un título falso, una cédula falsa. Son dos trabajadores en el área de la comarca lagunera. Estamos prácticamente elaborando ya el procedimiento para realizar las bajas respectivas. No pueden estar ellos ahí. Más que los dos, pues no señalamientos, los dos documentos apócrifos, pertenecen a gentes que están frente a grupo y eso no lo podemos permitir. Entonces están como maestros. Están como maestros. ¿De qué nivel? Sí, de Educación Primaria. Obviamente que estamos de acuerdo en que se hayan cesado inmediatamente a estas personas, puesto que entraron a trabajar engañando, diciendo que tenían una preparación que no tenían, obviamente. Y qué bueno que se haga este tipo de investigaciones. Pero no hay que perder de vista el siguiente punto. Y es que, pues sí, ellos presentaron documentos apócrifos, es decir, falsos. Pero la autoridad sindical o la autoridad, en este caso la Secretaría de Educación, pues corrobora los documentos y dice que está bien, que son válidos. Tienen en promedio ocho años, el más antiguo. Por lo tanto, obviamente que no le corresponde a esta administración del doctor Esteban Villegas Villarrianli, obviamente el doctor Guillermo Adame Calderón. Pero no basta con cerrar las escuelas o investigar si hay más casos. Hay que investigar también ahí en la Secretaría quién autorizó esta situación para que también reciba una sanción correspondiente. Vamos a ver cuánto tiempo dice que tenían los profesores laborando. Uno con ocho años ya de servicio, el otro no lo recuerda. Ocho años de antigüedad, el otro dice que no lo recuerda. Sin embargo, bueno, pues debe de hacerse efectivamente una investigación. Ojalá que hayan sido de esas personas que entraron a laborar ciertamente con engaños, pero que en el transcurso, pues se fueron preparando y adquiriendo conocimientos que les permitieran desempeñar bien su función. Si no es así, o del modo que sea, pues obviamente que no podemos estar de acuerdo ante esta situación. La mayoría de ellos ha sido un solo caso aquí en la capital y el resto de casos en la laguna. ¿Cuántos son los recuerda ya en la... Ya van con este alrededor de cinco o seis, pero... Pues bueno, tenemos ahí una línea de investigación porque tres de ellos salen de una misma institución. Entonces, es una institución falsa que no existe, pero creemos que este problema nos va a dar en las próximas semanas más hallazgos de este tipo. Hasta el momento van cinco o seis casos, uno de ellos en la capital del estado de Durango, el resto en la laguna, y no descartan la posibilidad de que haya más. ¿Por qué? Pues porque egresaron de esta institución y obviamente esta institución que él dice que es falsa, aunque no la menciona, pues todos los que tengan título de ella serán seguramente encontrados y despedidos. Y aquí serán cesados, obviamente, sin ninguna remuneración económica, porque obviamente pues están engañando, están mintiendo en su preparación académica. Pero también tocó el tema de los homologados, porque también se presentan situaciones de este tipo. Son maestros que tienen un cierto nivel salarial y se les dieron plazas homologadas que son para gente que está estudiando, que tienen perfiles con maestrías y doctorados y que están realizando algunas labores o de investigación o de labores especiales dentro de la secretaría y que se estuvieron otorgando en un número muy grande a personal, más bien para ayudar a mejorarle sus ingresos económicos. Sí, pero no tenían ese perfil de maestría o doctorado. No tenían ese perfil ni están realizando la función para lo que las plazas homologadas están creadas. Dice el adagio popular, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí, tú lígalo, hazle clic. Ahí te va el ejemplo. Soy maestro, egreso de una escuela normal, normal rural, licenciatura y tengo plaza de primaria. Luego alguien me da horas de secundaria. Claro, renuncio a las de primaria y me quedo con las de secundaria. Sin embargo, no tengo preparación y estudios. Luego me dan una plaza de nivel superior, una plaza de homologado. Pero no tengo la preparación. Claro, en el transcurso de que ocurre todo esto, porque son años, pues me preparo y sí saco una maestría, tal vez hasta doctorado. Pero en el momento en que me dieron ese beneficio, yo no tenía la preparación correspondiente para recibir ese dinero de más, ese dinerito. Es por eso que dice el secretario de educación, no lo digo yo, lo dice el secretario de educación, que se está revisando quiénes están en esta situación. Me ayudas mucho si te suscribes a mi canal, si activas todas y cada una de las campanitas para que esta plataforma de YouTube te notifique cuando yo tenga shorts, cuando tenga en vivos o videos pregrabados. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye. Bye.